Esta experiencia de representar a los asturianos y asturianas en la Junta General del Principado de Asturias y haber formado parte de este grupo parlamentario, del grupo parlamentario socialista y haber podido defender las políticas de un gobierno socialista presidido por un presidente, por Javier Fernández. Gracias a todos, compañeros y compañeras, por la confianza que me habéis dado durante estos años, por haber compartido conmigo, con todos, diputados y diputadas, el resto de la Cámara, en la parte institucional y también en la personal, me llevo un gran recuerdo, sin excepción. Y mi agradecimiento también a todos los servicios de la Cámara, todos ya lo han dicho, no quiero olvidarme de nadie, en especial a los letrados, al letrado mayor, por su profesionalidad, seriedad, rigor, los servicios de grabación, los intérpretes de lengua, de signos que vemos aquí, que además son compañeras que conozco, UJERE, Servicio de Limpieza, de Seguridad, y todos los que nos escucháis también desde casa, gracias y muchas gracias por seguirnos. A los que aquí presentes hoy os deseo mucha salud y mucha suerte y espero encontraros en cualquier lugar de Asturias. Gracias.